como esta gente bienvenidos a otro vídeo por el canal espérate que no se me ve mucho ahí espérate ahí yo diría que ahí si hay como esta gente y bienvenidos a este maravilloso vídeo que se preguntarán a que se debe tu alegría y bueno deja esto un momento lo busco momento ok esto sí está un poco rota te voy a comprar una silla game y cuando empiece a a ganar dinero decir de cierta forma extraña pero bueno este y bueno se debe a esto que ya quizá lo vieron un poquito pero jamás había estado bueno si he estado más feliz otras veces pero o sea gente y bueno mi papá ha comprado estos estas dos películas no sé si son dos películas diferentes o la misma no sé qué caso tendría que comprar la misma dos veces si es el caso ya lo devolveremos pero bueno gente yo soy un fanático te digo alocado de lo que me creció transformers bueno una cosa al extremo sabe una cosa extremista saber vamos a abrirlo aquí un momentito viene aquí todo chulo ahí con bombos de frente como que no sabe muy bien lo que o sea quiero comprarme aquí como una lamparita y ponerla de hecho yo tengo una lámpara por ahí se podría poner aquí el estándar celular que no estoy usando el estándar celular de por cierto y ahí enganchar la lámpara el hombre hoy lo vienen de lo viento en también a ver no soy la próxima y que no se vea ahí entonces acá lo hablamos así entonces aquí el bajito nomás bueno gente yo diría que ahora ha sido una versión se ve bien ahora si se ve bien gente te tengo que sacar de la estampa ya porque sabe no se ve bien entonces la apuesta aquí me están volviendo un poquito loco pero yo algún día buscar el ángulo perfecto para que no me estorbe es que la tengo mirando para acá es porque me estoy mirando a mí mismo porque si miro hacia acá está la luz ahí la cámara pero no ve la linterna me vuelve loco porque es una linterna led o se imaginen si eso está volviendo loco que pero un boxing rápido está aquí vamos volví y como les decía yo soy un fanático alocado lo que vendría siendo transformes transformes para transformar lo que pasa es que en netflix hay una serie que se llama transformers prime este que pues si es de muñequitos pero mira a mí me da igual de transformes me encanta transforme este me vale que sea un muñequito pero bueno aquí está a ver a quitarle estos stickers y bueno aquí vamos a verlo ahora sí lo habrá sí el abro abro manchó que amigos tiene esto aquí arriba el cuchillo los unboxings el abrimos un ching ahí y cogemos por aquí y lo trabajamos y muy bien gente está mucho ya no me llega a pegar ya que unos dirán cuidado que te vas a cortar ya ver a mi padre me dirá hijo que te vas a cortar o sea lo tanto loco bueno aquí hay unas libretas un cámara miren esa belleza gente miren eso es un carro o sea eso es un carrazo lo que a que están auspiciando a ford también creo que los cámaros de marco forma así estoy tonto de este a ver bla 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 como un juego no lo sé gente o sea me llegó al punto de que yo tengo un juego de transformers en mi celular que es como clase of clans y no sé si ha llegado a subir un gameplay es como clase of clans pero versión transformers sabe yo soy un fanático bueno aquí están los dos discos de transformers que es transformers revent of the fallen big screen edición y transformar revenge of the transformers que estimada son lo mismo pero o sea no sé qué diferencia tienen que varían pero ya los estaremos devolviendo después de que vea la película gente vamos adentro el emergente este esto ha sido el unboxing algunos serán ya van a estar ponidos los comentarios emperador muñequitos y qué pasa o sea si a ti te encanta el reggaetón no es mi culpa o sea cada uno tiene su gusto diferente y el respeto a tu gusto tienes que respetar lo mío pues yo a mí me gustaron los muñequitos pues y a ti te gustan las películas quizás de horror pero yo respeto eso sabe ya cabe un respeto mutuo lógicamente esa es cuando yo salgo a mi papá dijo espera de aquí mismo me voy creo que costó tres algo pero estoy seguro que se va a desilusionar cuando vea que son lo mismo pero ya las tenemos devolviendo y cogeremos se lo voy a salir en el disco uno que está allí que son disque tres películas o sea tres disque tres películas yo no sé este esto fue una total timada creo que aquel disco 1 disco 2 y el disco 3 era que como estaban haciendo la película imagino yo esto yo no sé aquí que tiene el disco que varía en el disco 1 y el disco 2 no lo sé podría estar viendo los dos discos y si la veo completa me estaría arriesgando porque ya son casi la una y me toca levantar a las siete para recortarme para el lunes ir a la escuela así que bueno también gente recuerden por favor apoyarme con esos cinco likes por favor que no les cuesta nada simplemente es ir al vídeo darle al botón de likes y obligatoriamente yo voy a estar haciendo ese vídeo porque tampoco es algo que yo quiero hacer porque me tengo que levantar a las 6 o antes este porque el bus y de aquí a las 6 31 sólo si me tendría que levantar a las cinco y media para levantarme y bañarme el ambiente de vestirme y desayunar meter toda la merienda y todos al bulto para ir allá para que me recojan para todas las clases para venir en el bus a las dos y algo para entonces hacer todo lo demás mi día diario y si me meto al este marcha aunque los vídeos que yo subí de música de fútbol americano me dieron la oportunidad de gracias a esta cosita que está ahí ese trofeo que está ahí pues por ser de los más destacados destacados en mi clase pero la oportunidad de participar en marching band que yo voy en los viernes a tocar el juego y una visita que es que me voy a buscar a la escuela para ir a practicar la otra escuela este pero una gente eso es un rollo al que yo no voy a entrar por el momento ya estará haciendo un vídeo respectivo a eso si lo quieren este vídeo tiene que llegar a tres likes así que la gente ya saben si quieren saber más sobre eso mucho más que de hecho de aquí en la pared puesto esta cosa a ver si se despega que los de un tachuelo y la tachuela se rompió tengo esta vaina que es de marching band que aquí tengo horarios y cosas así no lo sé no va a pegar aquí nuevamente a ver cuál es la gente así que bueno aquí el vídeo espero que les haya gustado si son fans de transformers como yo den like suscribirse y compartir con todos sus amigos para que ellos también vengan se suscriban y disfrutan de todos mis vídeos si tienen una recomendación para el canal algunas dudas sobre mi vida como un precio youtube que pienso sobre youtube y sin fin de cosas más simplemente se dejó en los comentarios porque me está haciendo un pregunta y respuesta a medida que vaya creciendo el canal creo que voy a hacer preguntas y respuestas todos los domingos pero ya sé si logramos llegar a una cifra alta de suscriptores para tener las suficientes preguntas como para responder todos los domingos según hasta que pide y nos vemos en el siguiente ya se volverán a salir los discos no me importa porque lo voy a poner ahora de hecho no voy a tener el vídeo aquí voy a hacer un voy a grabar un poquito de cómo voy y de hecho tengo algunos estarán preguntando la tengo por aquí la camerita está que no sé cómo usarla no sé para qué es esto de aquí para ella para que ella creo que es aquí grabando y aquí no está grabando no lo sé gente pero la tengo por aquí investigando como es que se usa así que bueno gente ahí está muy bien que quédate ahí según la gente está aquí el vídeo hay que vas a grabar que vas a grabar amo jesús ayúdame buena gente nos vemos enseguida gente que vamos a subirle un ching ahí el volumen aperta jame quitarle el plástico de de la envoltura lo deje aquí encima con esto también lo voy a tirar por ahí con el piso después lo recojo esta cama está toda loca como sólo la carga ya haya visto todas las películas de transforme pero yo puedo ver una película 1500 veces creanme que le damos un ching de zoom y el control por aquí a ver no funciona prende ok no 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 el será ok año en man y play o dentro gente o para allá ya 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 ve esto como como me van a venir a darle un copio ray aquí creo pero que no ese típico sonido se dirán no hay golosinas no no hay golosinas porque a mi queridísima madre no le gusta que como después de las 12 a veces aún así lo hago este pero como está despierta no puedo este eso es algo malo después vivir con tus padres y grabar listas vaina que siempre vas a tener esa vaina que no te cogen en serio a veces este este te tienes que limitar un montón de cosas si yo me tengo que limitar a grabar incluso porque ellos están haciendo mucho ruido o siempre me están interrumpiendo y eso es algo que si crees en youtube y vives con tus padres pues se te va a ser un poquito difícil créeme ahora si ya vives solo pues va a ser va a ser un peso menos que está empezando alienígenas alienígenas se ve como que todo loco el macho no aclara la imagen ahí está en la iluminación que lo que moreno en nuestro afán de proteger a los humanos surgió una revelación más profunda nuestros mundos ya se habían encontrado uy dios mío esos dientes no se lavan los dientes ay ya madre se lo cargo el payaso te veo bueno gente ahí lo tienen hasta que voy a dejar el vídeo de hoy ahora si no quiero grabar más después van y me da un copyright y eso no es lo que quiero así que una gente hasta que el vídeo espero que les haya gustado ahora si se acaba el unboxing y bueno ya estaré grabando para el disco 2 este a ver qué es lo que tiene diferente así que nos vemos en el siguiente chau